Como si fuera poco, no dejaré para luego, sé que usted quiere saber quién llegó primero al mundo. Nos encontramos en los estudios centrales de Telepío para conversar con un destacado profesor en bibliotecas. Aprovechando que está en la Feria Internacional del Libro, tenemos aquí al profesor Mentepollo Dostoyevsky. Buenas noches, profesor. Buenas noches, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar en este programa porque sé que es un honor para ustedes que mi presencia aquí, ¿no? O sea, que lo disfruten. Claro que sí, profesor. Bueno, ¿por qué no nos habla un poco sobre los orígenes de la literatura? Chica, no te había hablado de los orígenes de la literatura porque tú no me lo habías preguntado. Pero bueno, eso lo pregunto. Ya, ya, ya que lo hiciste, puedo decirte que, bueno, los orígenes de la literatura se remontan a muchos, muchos, muchos años atrás, cuando incluso los libros, o sea, la literatura se hacía en piedra. Sí. Los libros eran de piedra. Época esta muy engorrosa, tú te imaginas un libro de piedra, ¿no? Era terrible, los mismos niños para ir a la escuela con sus libros. En vez de comprarle una mochila chiquita tenía que comprar una carretilla. Y cuidado que no le fuera a caer en un pie un libro a un hijo tuyo. ¿Entiendes? Era muy, muy difícil. Por ejemplo, hay gente que le gusta viajar y llevar su libro para ir leyendo. A mí, a mí me encanta viajar. En la época había que andar con tu ladrillo ahí, abajo al brazo todo el tiempo. Y no solamente eso, la correspondencia, las cartas. Encontraba tú de pronto un coterráneo tuyo que vivía allá donde está tu hermana. Por ejemplo, que tú hace tiempo que no lo vayas a tener, si le compadre, tú crees que tú me la puedes llevar a este seguro con mi hermana para que sepa de mí. Y dile que no sea vaga, compadre, que contigo mismo me conteste, que me manden que sea una gravilla con dos letras, que no sé de ella. O una laja. Una laja, algo. Era muy, muy, muy difícil esa. Muy difícil. Y entonces, ¿a partir de cuándo empieza a usarse el papel en la literatura? Bueno, ya el papel como tal se empieza a usar después del primer lanzamiento de piedras. Bueno, no. Después del primer lanzamiento del libro de piedras. A partir de ahí. Que fue la primera feria del libro que existió en el mundo, que fue en la gran piedra. Y aquello acabó como las piezas guatadas. No me imagino los poetas allí lanzando piedras por aquí y piedras por allá. Qué horrible, imagínate tú. Tres muertos, dos heridos y ocho desaparecidos. ¿Cuándo? Y entonces a partir de ahí empiezan a emplear el papel. ¿Entiendes? Y eso, más nunca entonces se usaron las piedras para escribir. Sí, mira, los más conservadores las siguieron usando. Y siguieron escribiendo en piedras, sobre todo la literatura infantil. Empezaron a ilustrar los libros. O sea, hacerle la figurita, grabar todo eso. Y a veces viene en los libros. Pero se dieron cuenta que a la gente le gustaba más la figurita de lo que ellos escribían. Y bueno, se mantuvieron ahí, esculpiendo nada más la figurita. Figurita que después empezaron a venderla aquí en la feria de Malecón. Un varito, no está de mal, ¿entiendes? Una entrada. Entonces, ¿usted quiere decir que a partir de usarse el papel, ya tú no puedes encontrar un libro escrito en piedra, por ejemplo? No, sí se puede encontrar. Sí se puede encontrar. Para mí que son, no sé, gente que admiraron mucho esa época, se sigue haciendo. Tenemos títulos muy importantes en piedra, en el país, y esto no se puede obviar. Puedo mencionar algunos, no sé, Mamuchi, Papuchi, Unido para Siempre, Quién fuera bisco para verte doble, Las locas no tienen dueño, en fin, son varios títulos. ¿Y en qué biblioteca podemos encontrar esos títulos, profesor? No, no, en los baños de cualquier terminal del país. Yo puedo escribir los libros en piedra. Ah, bueno. En piedra. Hablando de baños, yo no me imagino aquella época en que los libros se escribían en piedra. Yo sé por dónde tú vienes. Tú me entiendes, porque hoy por hoy mucha gente coge los libros para eso, para ir al baño. En aquella época no se podía. No, imagínate un libro de aquellos de papel sanitario. ¿Te das cuenta? Eso no puede lo, profesor. Vamos a seguir conversando. Usted debe ser muy amante de la literatura, de los libros. Yo amo mucho a la literatura y he luchado muchísimo por el hábito de la lectura en la población. ¿Qué es usted que se ha perdido el hábito de leer? No, al contrario, hemos ganado muchísimo en eso. Muchísimo. Claro, cada cual escoge lo que lee y lo que le gusta. Yo he visto personas que leen, por ejemplo, los nombres de las calles. Vaya para ubicarse. Sí. Hay personas que lo que leen es la mano, para saber el futuro. Pero lo que sí se ha hecho ya un hábito en la población es leer el reloj contador de la columna. En eso sí hemos ganado muchísimo. ¿Verdad que sí? Muchísimo. Venga acá, ¿y qué aprecio? Porque usted debe sentir gran aprecio para los libros. Chica, yo más bien lo que siento a veces es miedo por el precio que le ponen a los libros. Ah, bueno, ¿y a qué usted cree que se debe a que los libros son tan caros? Principalmente a los libros viejos estos que venden por ahí. Chica, si te digo te engaño, pero para mí, que tiene que ser que a los escritores se les subió la fama para la cabeza. Amigos televidentes, ha sido un reportaje de Flor de Anís para el programa Deja que yo te cuente de la televisión cubana.